Música Donde se anidan las palomas y el miedo no está Hay un hipocampo que subsiste hasta cuando no sé Pero no hay bala que lo derribe Ni trinchera que lo frene Envidia que lo asuste o mal que lo embriague Solo puede morir por un amor imbécil Imbécil amor Donde las promesas no valen y nos combaten el pecado Hay un hipocampo que sigue compaleciente de amor Pero no hay trueno que lo reemplace Ni fuego que lo acometa Porque no hay canto sin su energía Solo puede morir por un amor imbécil Imbécil amor Donde las promesas no valen y nos combaten Música 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 Música